Este es el alfarero, cantando los guilos, tres guerras, mi padre, Rogelio Guerra, el jornalito Ronnie Guerra y su servidor Adrián Guerra, mi hermano. Gloria a Dios. Un día orando le di que a mi Señor, tú el alfarero y yo el marroso. Oh, déla mi vida a tu amanecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios, aleluya. ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Santo es tu nombre, aleluya! El alfarero, con mucho cariño. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, aleluya! Me digo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza en la tempestad, y quiero que aprendas también a perdonar. ¡A ver, a ver, a ver, a ver!